Bienvenido de regreso a los setentas, a los mejores tiempos del Baby O. En donde se ponen cadeneros a los visitantes nacionales y alfombra roja para los VIPs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guardes todavía tu bilis, que la vas a seguir usando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!